¿Qué tal amigos de Freak of Moon? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que bastante, bastante bien Y bueno, pues estamos aquí con lo que va a ser... disculpen El sorteo de los códigos del sábado de códigos gratis, episodio 15 Ya ahorita vamos a entregar lo que son los premios Ya estuve checando lo que fueron los comentarios en YouTube Que eran de la dinámica, pues relacionada precisamente con las noticias Y ahorita estaba checando la parte de compartir las publicaciones De ambas dinámicas me gustaría platicar un poquito ahorita Algunos comentarios que nos dieron unos de nuestros usuarios Y vamos a llegar a uno que otro acuerdo, vamos a dejarlo así, ¿no? En este caso ya chequeé aquí los mensajes que nos mandaron el sábado Como pueden ver aquí los acomoda Facebook De los más viejitos, digamos, a los más nuevos Entonces, el más viejito pues fue el primero en llegar Obviamente de los del día sábado En este caso el primer muchacho en comentarnos fue John Meléndez Que por ahí hasta se ve que se le... Se le trabaron lo que fueron los links Que tenía ahí en su portapapeles En este caso nos pegó un link de una noticia que dice A la cárcel por contrato irregular Pero pues aquí nos pidió una disculpa Dice que eso no era, que era este screenshot que nos quería él mandar En este caso me parece que es Google Plus La... la... ¿cómo se llama? La red social por la que lo comparte Pero pues ya él la hizo su publicación Y de ahí vienen más muchachos que participaron Leonel Acosta le ganó por un minuto me parece De hecho aquí viene la hora a la que llegó Que es a las 13.04 Y este muchacho los mandó a las 13.03 O sea, lo mandó a los 3 minutos Este a los 4 Así que pues ya por ahí, por un pedacito Prácticamente de nada Le ganó la dinámica De ahí, bueno, de ahí de ese día También nos mandaron unos saludos Por aquí unos, este... Este muchacho nos mandó el domingo Que se había alcanzado, ¿no? Pues ya estuvo... Estuvo bastante lejos De este sorteito Pero pues ya... ya saben Como es de costumbre Yo en cuanto publique este video Le mando un inbox a este muchachón Le respondo en su conversación Que cheque la dinámica Para que veas que tú eres el ganador Disculpa de lo que fue La primer dinámica Del sábado de códigos gratis Episodio 15 Con respecto a esta parte Les decía que hay alguno que otro comentario Que nos hicieron favor de darnos En la parte de hasta abajo Un muchacho que nos sigue desde España Déjenme revisar aquí bien su nick Se llama AdriTM Es un muchacho que nos sigue de allá Nos comenta ¿Podrías hacerlo con más códigos? Por ejemplo, los primeros tres Es que el uno se queda en poco O sea... Lo que nos intenta decir es De que cuando hago yo estas dinámicas Como de velocidad El que yo solamente tome en cuenta Al primero Pues es poquito Y realmente sí Porque como ya pudieron ver Me parece que eran ocho conversaciones Pero solo cinco Cinco o seis de ellos Comentaron bien O sea... Tentativamente hay bastante participación En esa dinámica Pero pues un código se queda como en poquito Yo lo que les voy a proponer Es lo siguiente Vamos aquí a checar las estadísticas Más o menos del video Y pueden ver que hay 28 personas Que les gustan estos sábados De códigos gratis Y hay dos que no tanto Pero en total hay 30 personas Ahora sí vamos a decirle Entre seguidores y haters Vamos a denominarlo así Hay 30 personas que están al pendiente del canal O de esta dinámica Esta serie, esta sección Como lo quieran Pues sí, denominar Siempre y cuando haya más o menos Este tipo de audición en los videos Que sean unas 30 personas Que están al tanto No... Yo me voy a dar esa tarea Ahora sí Digamos Este es el primer paso Para que el siguiente video De Sábado de Códigos Gratis Yo ofrezca En vez de un código A estas dinámicas Que son de velocidad Yo voy a ofrecer dos Es decir Para el episodio 16 Ahora sí yo me comprometo A regalarles Lo que van a ser dos códigos Para dinámicas De velocidad O de los más rápidos Porque el comentario Que me hace este muchacho Se me hace muy prudente Y es que sí Realmente Imagínense Que de esos 30 Que le dan like Los 30 participaron Y que solo regalara Uno A los más veloces Pues sí como que No estaría tan chido Al menos tener un poquito De... En este caso Por ejemplo Así como Leonel Que por un minuto Pues tener esa oportunidad De participar por el código Así que Al menos Para el episodio 16 Voy a subir Esa dinámica A dos códigos Siempre y cuando No bajemos De estas cifras De unos 30 Entre likes Y dislikes Ahí hasta los haters Les van a... Nos van a ayudar A todos Para mantener un poquito O empezar a incrementar Lo que son Las premiaciones En estos sábados De códigos gratis Entonces siempre y cuando Hayan unos 30 likes Alrededor Yo traigo Un código extra Para decir Misión Si no hay tanta Aceptación Pues nos regresamos Al código Que estamos regalando Ya de cajón Para estas ediciones ¿En qué estábamos? Ah sí Entonces Vamos a pasar A la parte Del sorteo Y también aquí Hay otro Otra cosa Interesante Me parece Me parece por ahí Ya me di a la tarea De leer todos Los comentarios Incluso por ahí Algunos de ustedes Les contesté Muchos tuvieron Muchas ideas Súper increíbles De Metroid De Zelda Unos dijeron Que Pokémon Por ahí salió Un muchacho Déjenme ver Si por aquí Lo encuentro Que hasta nos dio Este Tsunaclain No, no, no Se la rifó Él Lo que nos comentaba Es de que él Quiera así como Una especie De la Esa nave Que tiene Rosalina El satélite Donde Te podrían dar Un tour Prácticamente así Realidad 3D Por todo el mundo De Mario Galaxy La verdad es que Estaría Increíble No sé si por ahí Le podría meter Hasta una dinámica No sé Como con el mando Del Wii Que puedes ir Dándole click A las estrellas O algo así Para que interactúe El usuario Pues estaría Súper, súper bien Aquí él se aventó Su Su tesis Casi, casi De lo que Le hubiera gustado O le gustaría Ver en ese parque Temático Ojalá Y la gente De Nintendo Pues también se meta Por algunos de estos Videos A ver La gente Que opina Que le gustaría Ver En este caso Ya recopilé Como les comentaba Todos los comentarios Buenos Todos los que hicieron Bien su participación Porque sigue Existiendo La No le voy a llamar Problemática Pero sigue existiendo Esa situación De que no están Viendo los videos Completos O no están Entendiendo Las dinámicas En este caso Yo pedí Comentarios O sugerencias Acerca de que Les gustaría Ver a ustedes En el parque temático No les pedí Sugerencias Para el canal Por ahí me salieron Casi 4 o 5 chavos Que me dijeron No es que sube videos De otra vez De Clash Royale O sube juegos De celular Y yo no les pedí Sugerencias Para el canal Todavía me tomé Esa molestia De contestarles Y decirles Sabes que Para participar Por los códigos No es así Tienes que comentar Algo acerca Del parque temático Y de todos modos No participar Bueno hubo Uno que si Corrigió su respuesta Ya la tomé en cuenta Pero todos los demás No participaron Porque me dijeron Ay si si quiero participar Pasó lo mismo Del participo O sea si quiero participar Pero no sigue La dinámica Así que los dejé fuera Con todo el dolor De mi corazón Ya saben que esto No me gusta sacar A gente de los concursos Pero pues necesitan Participar bien Y echarse bien Los videos Y entender las dinámicas Yo todavía les digo Si los corrijo Les doy la oportunidad De que participen Pero pues no No me entienden O no nos entendemos Ahí No puedo hacer más Estos son los muchachos Que comentaron bien Que siempre dejan Sus comentarios Ya de hecho Los empiezo ya A identificar A casi todos ustedes Que siempre comentan Adecuadamente En este caso Nos quedamos con Siete Que son Aclein Beto Ramírez Leonel Acosta Medus Rile Alexander Enzo Rayolink Max Y John Melende Estos son los muchachones Que van a participar Por el sorteo Y hay otra cosa También Ahorita vamos a sortear Primero Y les voy a comentar Algo Algo extra Que ya ahorita me acordé Entonces Tenemos un premio Siete participantes Vamos a darle A click Al botón de sortear Y nos sale Que el ganador Del código gratis De bueno De la segunda dinámica Es Rayolink Max Así que muchachos Yo ahorita Ya sabes que te voy a buscar Entre estos comentarios Para decirte Que cheques Este video En cuanto esté publicado Yo te mando Por aquí un avisito Para que lo cheques Y te des Ahora si que te des Ese gusto De ver que ya Ganaste un código Y como es normal Tú decides Si mensaje privado A Al canal de YouTube O nos mandas Un inbox Un inbox A nuestra página De Facebook Para hacerte la entrega Ya personal De tu código Y con respecto A esto de los sorteos Por ahí un muchacho Nos puso medio disgustado Que eran muchas De nada Mucha Muchos requisitos Algo así Déjenme ver si encuentro Rápido el comentario Por acá Nos pone El buen Franco Emanuel Déjate de joder Tantos requisitos Para un maldito código Y bueno No sé ustedes La verdad Este Cómo sientan Estas dinámicas Pero para mí Compartir un video O dejar un like O poner un comentario No se me hacen requisitos Así Ay Es que me va a tardar Media hora en hacerlos Yo siento que son cosas Muy sencillas Muy básicas Pero a pesar de eso Hay gente que quisiera Ver como ya Todo rápido O sea Como si yo hiciera Un video de 30 segundos Pudiera 30 códigos Y llévenselos todos Yo pienso que No es ni siquiera divertido Ni no sé Como que no entretiene A nadie Hacer ese tipo de videos Nosotros podríamos Regalarlos Sí O incluso ya Algunos de nuestros Suscriptores Este Que nos ayudan Nos apoyan Yo voy Y le doy un código Con toda la alegría Del mundo Pero así como que Hacer videos Y regalar códigos Por mayor Y que nadie Se divierta Ni nada No se me hace tan chido Entonces Por ahí comenta Este Isaac Pues puede ser más simple Solo poder el código Y ya Pero dejaría Sin participar A los demás Y ese es el punto Que me gustaría tocar Para los que ya Se dieron cuenta Más o menos De cómo funciona Hay dinámicas De velocidad Y otra dinámica Donde va a participar Cualquiera No importa Si viste el video Dos o tres días después Si lo viste en la madrugada Del sábado O si Por X razón No pudiste verlo En el momento En el que se publicó No importa Tú vas a poder participar Es por eso Que yo hago estos videos De los sorteos Para que no importa Si tú me comentaste El día El mismo día martes Vamos a poner hoy Que estoy grabando Que este mismo día martes Tú comentes Si tu comentario es válido Yo te voy a tomar en cuenta Para la dinámica Y ese código Me da la oportunidad De que toda mi comunidad Participe Y no ligarlos A que estén A la hora exacta En que se publica el video Todos viéndonos No Digo Quien puede Y quien le gusta Adelante Que es en el caso Ya muy recurrido De Leonel De otros muchachones Que en cuanto subimos El video Ya están al pendiente Pero los que no pueden No los voy a sacar Tampoco de estas dinámicas Por eso es que hago Los sorteos Pero En ese sentido No puedo hacer La distinción Como con las de velocidad Aquí si Forzosamente Solo puedo regalar uno Porque estoy Haciendo un sorteo Entre toda mi comunidad Esto es Como por cuestiones Así como que Equitativas De que No importa Si lo viste después O 3 4 días Tarde No importa Tú igual tienes la oportunidad De participar Pero solo va a haber Un código Para todas Esas personas Así que En ese muchacho Pues no sé Qué decirte La verdad No se me hace complicado La dinámica De compartir Un video O dejar un comentario Si quieres algo más sencillo Pues no sé Ve y compra Unos cuantos códigos Y pues ya te ahorras Tanta malestia ¿No? Tantos requisitos Pues vas Compras unos Unos 10 No son caros Y ya Te quitas como esa Esa parte Así que amigos Pues me parece Que ahora sí Vamos a dejar Estos videitos John Melendez A ver Para recapitular John Melendez Me manda Ahorita yo En este mismo Mensaje Te voy a responder Que cheques El video Cuando lo publique Y también Al buen muchachón Rayolink Max También te voy a mandar Un mensaje Para que cheques Este video Se los voy a mandar El mensaje Ya que esté publicado Para que vean Que ustedes Fueron los ganadores Ustedes En el caso De John Melendez A ti te puedo responder En tu mismo inbox Y Rayolink Pues tú verás Si nos mandas Un MP a YouTube O un inbox Por Facebook Así que amigos Esperamos Que estas dinámicas Les gusten Que no se les hagan Tan complicadas Como acá A nuestro amigo Ojalá Las disfruten Que sean sencillas Para ustedes Y tienen igual Algún comentario Como el muchacho Que nos dijo Que estamos repartiendo Poquitos códigos Para las dinámicas De velocidad Ya lo tomamos en cuenta Y vamos a tomar cartas En el asunto Ya vieron A partir del episodio 6 Yo me comprometo A dar un código extra Para los dos más veloces Si ustedes tienen Alguna otra sugerencia Etcétera Pues también Estamos abiertos A escucharla Y pues A atender Todas sus dudas Si es que Está en nuestras Posibilidades Así que amigos Si les gustan Estos videos Revienten Ese botón De like Comenten Compártanlo Con sus amigos Suscríbanse Al canal Si es que son nuevos Denle click A la campanita Para recibir Las notificaciones De todos los videos Que publicamos Diariamente Y sin más que agregar Pásenla muy bien Y hasta la próxima